Y nosotros queremos compartir con ustedes una nueva iniciativa también de gente muy joven que tiene que ver con el mundo del arte dramático, porque en Sinergia Design ahora vas a poder ver espectáculos que duran apenas 15 minutos. ¡Opa! Nada más, así que si estás medio apuladito, no te vas a quedar sin entretenimiento. Exacto, además lo hacen creo que en locales, ¿no? Porque si entraron a Sinergia hay locales de ropa, hay restaurantes, hay lugares para comer, y lo hacen ahí, en esos lugares. Les recomiendo lo que está haciendo la actriz Cecilia Sánchez, que está escribiendo y está dirigiendo algunos de estos espectáculos, uno de ellos es Swingers, así que bueno, por lo menos ya tienen una recomendación. Así que entre copas y tapas nos vamos a ver teatro. Bueno, venimos a esta Sinergia Design porque se está llevando adelante, te diría un concepto también, ¿no? O una manera de que la gente se arrime al teatro de alguna manera, disfrute de obras. En muchos casos gente que en su vida se arrimaría al teatro, salvo encontrando un tiempito o un lugarcito, ¿verdad? Teatro Breve se llama el concepto o la idea. Decime, díganme sus nombres y, bueno, nada, explíqueme un poquitito de qué va. Bueno, mi nombre es Gastón Torello y Marco Manfrini, quien estamos, bueno, un poco al mando de lo que es este nuevo proyecto, que se llama Teatro Breve, que lo que busca, como bien vos dijiste, es acercar gente que no está acostumbrada al teatro a vivir una nueva experiencia teatral, en donde funciona de miércoles a domingos con obras de 15 minutos, algo breve, como lo lleva el nombre, en salas de 15 metros cuadrados, que son estas de acá, tenemos tres salas, y, bueno, tenemos más de 10 obras que van de miércoles a domingo, con un elenco de más de 14 actores, tenemos cuatro directores, dramaturgos, todos obras en el género de la comedia, donde la gente puede venir acá, tomar algo, comer algo, y, bueno, y pasar un rato a menos. Evidentemente es una novedad capaz para muchos de los que están viendo y escuchando en este momento, pero esto salió de algún lado. ¿Cómo llegan a...? Te cuento, el formato de obras cortas nació en Madrid, en la época de la crisis europea, en 2009, en donde el gobierno le sacó los subsidios que tenía el arte, y, bueno, los artistas independientes crearon una propuesta de obras cortas en un burdel en aquel momento, en cual en cada una de las habitaciones hacían obras de corta duración, todas con un tema en común. Después de Madrid pasó a México, bueno, Buenos Aires, Miami, y ahora nosotros lo estamos trayendo a Montevideo, una ciudad cultural, esperando a ver qué respuesta tenemos. Es muy importante que este espacio convive con lo que es la gastronomía, con un rico trago, entonces termina siendo un plan de noche, un plan para hacer con amigos, es distinto. No es solo ir a ver teatro, sino convivir con una experiencia. Acá en Sinergia, que este lugar además es hermoso, tiene, bueno, lo estás viendo, es increíble, y bueno, es una experiencia completa realmente para disfrutar con amigos. Ya de pique, es algo tentador, digo, conocer algo que evidentemente no se curtía mucho o no pasaba mucho acá. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Te pasa que hay uno que capaz que se queda y se ve tres, cuatro horas, por ejemplo? Lo que pasa, sí, la verdad que sí, que pasa que la gente, nosotros tenemos, digamos, podés venir a ver una obra, o podés sacar como una cuponera, un combo donde están las tres obras, y la gente pasa mucho que viene, ve una, de repente te saca una, pero después te termina sacando las otras. Y gente que se está repitiendo, que viene un miércoles y como al otro día son obras distintas, al otro día tenés a la gente que viene nuevamente a comer algo y ver otras obras. Podés entrar con tu trago, además. Eso está bueno, no tenés que, digo... No, no, tenés con tu cerveza, con tu gin tonic, con lo que quieras. Como te digo, conviven las dos propuestas. Muchachos, los quiero felicitar porque está buenísima la idea. Vamos arriba y, bueno, todos invitados a venir. Y le podemos pedir a la gente que nosotros tenemos un usuario en Instagram que es teatrobreve.uy, que ahí es donde nos siguen y todos los días estamos subiendo cosas y tiene información de más de las obras y de todo el contenido de Teatro Breve. Espectacular, vamos arriba, ¿eh? Muchas gracias. Cierto, yo soy seguidora. ¿Vos sos seguidora? Claro, son colegas, por supuesto.